¿Qué es la desigualdad de género? ¿Qué es la desigualdad de género? ¿Qué es la desigualdad de género? Mientras que las mujeres sí que podemos llorar y sentirnos vulnerables y los hombres por este patriarcado que se nos impone no deben hacerlo. También trata el tema de la violencia de género desde la raíz y lo enfoca desde las relaciones de pareja y sobre todo se centra en la violencia psicológica bajo ese amor todo lo puede que hay en la sociedad que es totalmente mentira y se encarga de desmontarlo totalmente en el libro. Como consecuencia de esto aparecen los maltratadores y como maltratadores aparecen los violadores. Hace referencia a las manadas que están permanentemente apareciendo nuevas en la sociedad en la que vivimos y la violación. Vivimos en una cultura de la violación en la que esta está muy arraigada y parece que nadie hace nada por cambiarlo, por cambiar una situación que es tan grave. También hace referencia a raíz de las violaciones sobre la prostitución, la trata de mujeres, pero lo centra poniendo el foco en los hombres, en el putero, no en la puta, que es hacia donde centra el foco la sociedad. Por último pone encima de la mesa el tema de la homosexualidad y se centra en la homosexualidad femenina y lo trata como una doble vulnerabilidad que tienen, que es real, por ser mujeres y además por ser homosexuales. Y también ve cómo se visibiliza la homosexualidad masculina porque los hombres gays que existan, que juegan al fútbol, no salen o los hombres exitosos en general que son gays no se dan a conocer. Yo sí que recomiendo este libro porque creo que se enfoca muy bien en una educación en valores, en igualdad y en feminismo hacia los hombres.